Hay que decir que la marcha por la paz unió y dividió a diferentes sectores políticos y sociales. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué deja esta gigantesca manifestación popular? ¿Y qué viene ahora? Consultamos a algunos analistas. ¡Que América Latina se vuelve socialista! Una marcha que unió y dividió. En una orilla, apoyándola, el gobierno, en cabeza del presidente Santos, y la izquierda, con el alcalde Gustavo Petro, el movimiento Marcha Patriótica, el Partido Comunista, Piedad Córdoba y las FARC desde La Habana. En la otra orilla, en contra de la marcha, el expresidente Álvaro Uribe y el polo democrático. Pero más allá de los polos opuestos que se unieron para apoyar o desaprobar la marcha, muchos se preguntan, ¿qué viene ahora? Consultamos a algunos analistas. No, la marcha no va a cambiar nada. Lo único que cambia el rumbo y la historia del país es que se logren unos acuerdos en La Habana, que ojalá se logren. Puede haber una marcha 20 o 40. Si no hay unos acuerdos que permitan que haya una paz para los colombianos, lo demás es carreta. Yo sí creo que la participación ciudadana es muy importante en un tema como este de la paz y sobre todo en un momento en que estamos en conversaciones con la paz. Esta marcha yo creo que se convierte en un plebiscito ciudadano a favor de las negociaciones de La Habana. Yo creo que le da un respaldo enorme a esas negociaciones. Y creo que una cosa era antes de esta marcha, el proceso de paz y otra cosa es de ahora en adelante. La marcha de hoy pasará a la historia como la primera gran manifestación de apoyo popular a los diálogos de paz en La Habana, Cuba.